Decimos al principio del programa que 12 uruguayos van a representar a nuestro país en el primer campeonato panamericano de asadores que se va a llevar a cabo en Venezuela el próximo 29 y 30 de julio. Nuestro país en concreto va a concurrir con tres equipos, los charrugas, los teros y los orientales que deberán asar carnes de seis categorías, no son todas de ellas carnes. Además tendrán un jurado que de hecho estuvo el año pasado aquí en la mesa de desayunos informales cuando participó Uruguay del Mundial de Asadores que se llevó a cabo en Colombia. Le damos la bienvenida ahora entonces a Enrique Puentes, presidente de la Asociación Uruguaya de Asadores y también nos acompaña Bruno Echevarne que integra la asociación y que va a viajar a Venezuela para asar. Así que bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a arrancar por saber en qué consiste este campeonato que se ha llegado adelante en Venezuela y cómo se están preparando para poder ganarlo. Bueno, sí, la verdad el campeonato es la primera vez que se hace un Panamericano con estas características más ancestrales, vamos a decir, con lo que nos identifica a nosotros, tanto Argentina, Brasil, Uruguay y bueno, un poco de lo que es la cultura nuestra. Y van a ser seis categorías, bovino, suino, ovino, pescado, postre y pollo. Cuando decís, porque estás marcando la primera vez en ese sentido, porque los otros campeonatos o competiciones donde se han participado, los que no son ancestrales, se hace con barbacoa, digamos. Sí, son más americanizados, vamos a decir, tipo los pit y los ahumadores y, bueno, son más americanizados y eran campeonatos más regionales, vamos a decir de alguna manera, ¿no? El primer mundial fue el año pasado, también con esta característica. Hay mundiales también, pero son características más americanizadas, vamos a decir de alguna manera. Bien. Entonces, ya lo hemos comentado alguna vez, pero ¿cómo es la dinámica de la competición? Bueno, 29 y 30, son tres categorías por día y son 25 jurados, de los cuales los jurados están encerrados en una pieza, vamos a decir de alguna manera, y no ven las preparaciones que realizan los competidores. Entonces, yo no voy a saber que la preparación es de Bruno, por ejemplo. Además, inclusive hay ciertos requisitos que él no puede marcar la cana, ni mirá que va a ir con una hojita de tal cosa arriba, no puede, no puede hacer tajos tampoco en los cortes, si van a ver con acompañamiento, pero es muy difícil saber de quién es uno y de quién es el otro. De las preparaciones que están haciendo. Además, entran, llegan hasta la puerta de la sala de jurados, quien trae, la preparación no son ellos, es un running que se les llama, que es la persona que agarra la preparación de ellos, vas a la puerta y se sortea a la mesa donde va esa preparación. Son cinco mesas con cinco jurados cada uno. Entonces, puede tocar a mí, puede tocar a otro, ¿no? Entonces, eso es muy difícil. Para que tengan una idea, el ejemplo del año pasado, un único jurado de Uruguay era yo y eran ocho jurados colombianos. Colombia salió décimo segundo, creo, y nosotros salimos primero a costillar. Entonces, es muy difícil saber de ese tipo de cosas. ¿Y cuál es el margen de acción que tiene el asador? O sea, los cortes te los reparten ahí, tenés cierta prerrogativa para poder sazonar, por ejemplo, digamos, qué es lo que podés hacer y qué es lo que no podés hacer. Exacto. En este caso, vamos a ir con nuestros utensilios, cuchillo, pinza, y alguna cosa que podemos llevar de acá. Y después, esto allá nos dan, obviamente, a cada equipo nos van a dar siempre las mismas proteínas, no iguales porque es imposible, pero sí del mismo lado. Y ahí tenés que hacer tu magia. Y, obviamente, tenés un tiempo. ¿Pero podés armarte un chimichurri para ponerle por arriba? Sí, obvio, obvio, sí. ¿Podés llevar tus propios condimentos? Sí, en este caso, sí. Hemos hecho, en este paraamericano, nosotros vamos a ir y vamos a ir a un mercado donde ya, obviamente, previamente ya vamos a saber qué es lo que vamos a cocinar y vamos a comprarlos allá. ¿Y ahí no tenés margen de marcar un poco el plato? ¿O no podés elegir el corte? Tenés que cocinar carne roja. ¿Vos elegís qué parte de la vaca? No, no, no. ¿El corte es el mismo? ¿El corte es el mismo? Todo lo mismo. Todo el mismo, el mismo proveedor, inclusive. Ah, ok. No puede ser proveedor. A ver, esta raza Angus, el otro de Hereford, o el frigorífico tal, el frigorífico... ¿Y uno se entera en el momento o un poco antes? No, nos enteramos cómo es el corte, sí. Por ejemplo, sabemos que es colita de cuadril, sabemos que es barrio de cerdo, sabemos que es polio de cerdo. Ya sabemos. Sabés que el pescado es... ¿Qué era corvina, creo? Sí, estaba entre corvina, sí. Sí, corvina y es entero. Bueno, eso ya lo sabemos. ¿Y en los postres se puede jugar un poco más? Es por libre. Sí, acá es libre. Nosotros hicimos, el año pasado acá, hicimos un campeonato nacional, donde, claro, no era libre. Tenías tus parámetros donde manejarte. De hecho, nos daban a nosotros los condimentos y esos para usar. Te decían lo que sí podías usar, lo que no podías usar, pero acá no, en este caso es libre allá en Venezuela. Entonces, ¿ahí no podés marcar un poco la carne con el tipo de condimento? No, es que la carne no puede ir el chimichurri arriba, tiene que ir separado, el acompañamiento también. Todos los acompañamientos y las salsas no pueden tocar la proteína. Ajá. Ah, digo, no pueden tocar. ¿Y siquiera podés poner cuando la pones en la parrilla una salmuera? Bueno, salmuera sí, porque forma parte de la cocción. Pero ponele mostaza, no le podés poner ese tipo de cosas. No, tampoco. No, es todo un tema. ¿Qué país se presenta más sólido para competir con Uruguay? Bueno, Argentina es como siempre, ¿no? Aunque, a ver, siempre nos decían, perdieron para Venezuela y para Panamá en el Mundial. Salimos terceros, ¿no? Ah, en el Mundial, la general. En el de Colombia. En el de Colombia. Salimos terceros y quinto lugar, los dos equipos, ¿no? Y yo, sí, pero Venezuela, Panamá, pollo, pescado y cerdo es lo que más comen. Entonces, en el promedio ellos... Tienen más experiencia en el global, digo. Claro, en el global tuvieron mucho más experiencia, ¿no? Entonces, ganaron y decían, ah, para irnos para Venezuela. Sí, pero salimos primero en el Costillar, campeón mundial de Costillar, segundo en ovino, ¿no? Entonces, un poco hicimos honor a la tradición. A la tradición. Y el año que viene hay mundial que va a ser acá, en el Estadio Centenario. El año que viene se hace el mundial acá, del 19 al 22 de septiembre, en el antiguo Mercado Modelo. Ah, nos designaron el local hace una semana, 10 días. Ah, no es en el Estadio Centenario, bien, bueno. Sí, sí, se cambió para ahí porque, bueno, es una hectárea cerrado, digo, no hay problema de lluvia, no hay problema de nada. Y bueno, y ahora estamos enfocados también a la organización del mundial del año que viene y va a ser un evento, vienen competidores de todas partes del mundo, ¿no? Digo, todos los, inclusive ya confirmaron de África, Líbano, Portugal, y no me acuerdo, ahora otro más. No sé si están muy apurados para irse, pero si podemos, cuando cerremos la nota, hay un conductor muy importante de este canal que tiene ciertos problemas para encontrarle el punto a la entraña. Así que le vamos a pedir algún, este, si tiene algún consejo, no lo vamos a hacer al aire porque no es que todo lo pregunte. Así que si, pues, este... No, no hay problema, no hay problema. Aprovechamos también para recordarle a la audiencia que dentro de muy poco va a empezar aquí por la pantalla de la tele, Fuego Sagrado Famosos. Así que vamos a ver cómo arranca esto. A ustedes, Enrique y Bruna, muchísima suerte y que ven en Uruguay. Muchas gracias. Y el 11 de noviembre es el campeonato uruguayo, el segundo campeonato uruguayo en Tacuarembó, también es el 11 de noviembre de este año. Buenísimo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Y los vamos a dejar con los compañeros del segundo tramo de desayunos informales. Nosotros nos reencontramos el lunes, ¿no?